hola hola y como comentaba justo en el vídeo antes parece que lo hace a posta plarium siempre saca o al menos esta última semana en sus últimos siete días ha sido casi lo mismo vídeo de noticias de cosas que van a pasar en el juego y luego de repente se filtra un código el código lo tenéis en el vídeo anterior si habéis llegado a este por gracia divina y tenemos varios eventos sobre todo enfocados a este fin de semana vale o al final de la semana estos son unos eventos un poco cebo vale porque recordemos que ya ha acabado la fusión o está a punto de acabar la fusión de ancora vale no sé exactamente si ya ha acabado pero como yo ya la fusión es pues ya no me aparece el campeón aquí pero también está acabando el mes donde vais a poder conseguir donde va a ser las últimas oportunidades de conseguir a los campeones de monster hunter entonces los han puesto en varios sitios para que los podáis conseguir y de nuevo a finales de esta semana ahora lo veremos nos vuelven a poner a la arquera en el gigante y esta ya sí que supongo que va a ser la última última oportunidad de conseguirla porque se acaba el mes y vais a poder conseguirla pero no sin antes que plarios hemos intenté poner otro cebo para que gasten los fragmentos ahí otro cebo para que gastéis de la manera que sea y luego cuando llegue la próxima fusión que no sabemos ni qué va a ser ni si buena ni si mala ni nada estéis sin fragmentos entonces ahora mismo tenemos también que se sacaron de la manga este evento de grupo de invocación grupo de invocación de aparecidos y los cuatro campeones que podemos conseguir la verdad es que son bastante buenos además el porcentaje que tenemos son 7% y con 35 fragmentitos pero esto es prácticamente pay to win vale a menos que nos que nos regalen fragmentos de estos como hicieron la semana pasada o hace dos semanas esto es full pay to win o meterle mucho tiempo y conseguirlos y farmear los varia farmear los cristales en los eventos y los torneos que no estoy seguro de si hay alguno pero suele haber como recompensas finales de torneos o eventos por ejemplo este exploradores de mazmorras no estoy seguro que se lo tienen pero a veces pueden poner o suelen poner por aquí como podéis ver 30 fragmentos prismáticos con estos 30 pues creo que no hacemos mucho porque los pide 35 entonces como digo o le metéis la visa o le metéis el dinero os tocará farmear bastantes de estos eventos y torneos con su consiguiente gasto de energía de modo que luego la siguiente fusión iréis un poquito más justos eso por un lado vale los campeones que aquí no están mal gallos son principalmente un campeón de arenas no se usa tampoco mucho aunque se puede ver a veces al atreón no está mal uno de estos campeones de monster hunter que se van a ir dentro de poco pero no es un mal campeón dreng está muy guay a mí dreng me parece casi el mejor de estos cuatro porque pone quemar hp y activa el quemar hp es viable en hidra es viable en setups en la necrópolis de arena es viable en arañas es viable en en golem es viable en bastantes sitios vale y luego calvalax pues hombre calvalax estuvo muy bien durante un momento sigue siendo medio viable para algunas mazmorras pero las mazmorras difíciles es un campeón que es muy blandito nos pone cuatro venenos pasivamente y no sé no lo acabo de ver del todo no es malo pero tampoco es súper top y ya os digo que de estos cuatro pues los cuatro son más o menos buenecillos yo destacaría pues eso dreng y al atreón me parecen casi casi los mejores y a nivel de épicos pues hay bastantes campeones en esta facción que están bien rector atrata es bastante buena sin esa isaferot y sabelsino son las dos bastante buenas lo tenemos por aquí mostró mal formado también bastante bueno y el resto la verdad es que me parece relleno total todos los demás son bastante relleno la verdad esto por un lado estos elementos que tenemos como veis pues aquí las ofertas no van a faltar para que le metáis pasta 30 pagos un par de tiraditas y que salgan pues cuatro o cinco épicos suele pasar vale esto por un lado luego tenemos también que nos ha dicho plarium que no os lo puedo enseñar pero sí que os lo puedo leer que este jueves vale este jueves un por dos de invocar campeones legendarios de fragmentos sagrados vale de fragmentos amarillos esto este jueves un poco raro porque normalmente lo ponían los viernes sábado y domingo pero parece que se han fumado un verde y lo ponen un medio de la semana fuera de clan contra clan antes de entre medias de fusiones como como digo un cebo 100% eso por un lado por otro lado el mismo día el mismo jueves nos ponen también un por 10 de redoble de tambores por 10 por 10 en acelín vale de nuevos no lo conseguisteis sacar la semana pasada que fue un por dos en azules al mismo tiempo de un por 10 en acelín ahora tenéis de nuevo otra oportunidad de conseguirlo de hecho me parece que la oportunidad de ahora es incluso mejor porque son en fragmentos sagrados y los fragmentos sagrados son más tiene más posibilidades de conseguir o de que os haga un campeón legendario entonces en este caso me parece incluso mejor oportunidad para conseguir acelín en el caso de que lo necesitéis ya os digo repito así que un poco de repaso acelín contar así marica es espectacular porque atrás y marica siguen siendo los reyes del juego vale no hay muchos más hidalgos muy metas en el juego para mazmorras y para mazmorras pues junto con calla y espadachín junto con varón puede venir bien junto con ronda puede venir bien pero el combo que hace con atrás y marica es espectacular entonces si no lo tenéis o si tenéis a uno de los dos yo creo que incluso también os renta sacar acelín si tenéis a taras o a marins que como veis yo soy un desgraciado no tengo ninguno de los dos entonces no sé si voy a ir a por él a lo mejor tiro tres o cuatro por si salga la flauta pero estoy guardando para la fusión aunque no creo que llegue porque me va a pillar de viaje en japón entonces no sé yo si voy a llegar a hacer esta fusión que viene sea buena o sea mala eso por otro lado luego también como podéis ver en el juego también se han puesto eventos de probabilidad progresiva de nuevo nos vuelven a tirar un poco a la cara nos los vuelven a poner en bandeja tres de los campeones de monster hunter porque se acaban vale y esta es la única posibilidad que ponéis que podéis a conseguirlos esta fue fusión se han sacado de la manga de nuevo que la podéis volver a invocar aquí en caso de que perdierais la fusión tenéis guía del canal etcétera etcétera luego la espada la arquera en el gigante que la vuelven a poner aquí es probablemente la más deseada y de nuevo al alatreon otra vez por aquí para que lo podáis conseguir y esto como digo en todos los fragmentos vale aquí podéis conseguir al fatalis pero fatalis todavía no lo he probado después del rework pero no creo que mejore mucho de cómo era antes y finalmente el sábado vale tenemos el jueves el x2 en sagrados y el x10 en acelín el viernes que yo sepa nada porque estoy mirando a ver cuánto tiempo duran los eventos si pues el jueves y el viernes habrá el x2 y el x10 y luego el sábado se acaba el x2 y el x10 y nos meten un x10 en arquera en el gigante recordemos el jueves por dos en sagrados y por 10 en acelín el viernes por dos en sagrado y por 10 en acelín el sábado estos dos se acaban y solamente por 10 en arquera en el gigante entonces yo creo que se han dado un poco cuenta de que la arquera en el gigante es probablemente la mejor o la más la más demandada y nos lo ponen un poco con cuentagotas vale nos ponen un poquito pues por aquí que queréis conseguirla ahora pues venga meterle aquí fragmentos gastar fragmentos e intentar conseguirla que no la habéis sacado pues os la volvemos a poner en el fin de semana pero no la ponemos en por no la ponemos en por dos la ponemos en por 10 y pues ahí os apañáis compráis fragmentos y a ver si tenéis suerte no sé si la van a poner más veces pero como digo estas son las últimas veces probablemente porque se acaba el mes y se acaba la colaboración con monster hunter y yo creo que ya está se son todas las novedades vale por 2 por 10 acelín el gigante estos eventos de aquí estos eventos de invocación guardar los fragmentos o abrir los fragmentos en función de lo que queráis hacer con vuestra cuenta pero ya os digo nos están poniendo bastantes cebos quieren que gastemos muchos fragmentos no se puede jugar a raid abriendo todo en todos los momentos queriendo ir a por la fusión queriendo ir a por todo el contenido todos los eventos todos los torneos no se puede es imposible sobre todo como free to play vale si le metéis dinero todo es posible con dinero y con tiempo pero como free to play no se puede ir a todo entonces elegir vuestras batallas elegir a por lo que queréis ir así que nada esto es todo por mi parte muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego